Buenas gente, estamos en DADVDILIT y voy a echarme unas partidas con este señor, el espectro Ahí lleva su traje, su capa, todo Me gusta mucho el arma sobre todo, tiene ahí como un corazón No sé si se ve bien, ahí como que va latiendo Le pillé esta skin hace un par de días Estaba baratilla, no recuerdo cuánto, pero no era de las caras También le pillé una al trampero, por 300 Esta es la que desde que la vi me gustó Pero hoy toca mementear con este Me llevo esto, silencia completamente la campana, gimiente Y reduce el tiempo que tarda en reaparecer el espectro A ver, vamos a ver cómo sale Tengo ritual con él de golpear después de aparecer A cuatro Lo tengo en el 35 Bueno, voy con Con estas dos suyas De predación, aunque me viene a lo mejor mejor esta Es que esta no sé yo si es contraproducente Porque los veo a largas distancias Y eso no sé yo si me conviene Porque a lo mejor veo un rastro de sangre y lo persigo Y el otro ya está a tomar por culo Que se ha ido hace una hora Y pierdo bastante tiempo Yo creo que este me viene mejor Aparecen un poco más cerca Tampoco entiendo muy bien de qué va este Pero bueno Murmullo amargo no está mal tampoco Pero bueno, llevo discordancia para evitar un poco que me rusen Y voy bastante chetado Lo suyo sería poner este Reduce considerablemente el tiempo que tarda en reaparecer Este es moderadamente El otro es un poquito mejor Pero no quiero gastarlo Este si lo pillo Porque tengo dos Así que me da igual Tengo bastantes cosillas con él Va a tardar en encontrar partida Yo creo Espero que no me toquen premades Bueno, el memento de este Es bastante cutra Igual que el del trampero No me gustan mucho Los mementos Este es bastante rápido Sobre todo cuando está en Oculto Es rapidísimo Pues yo creo que voy a hacer un corte Y ahora seguimos Porque no sé lo que puede tardar en encontrarme partida Así que ahora seguimos Pues a ver si empieza a entrar la gente Bueno, me he echado una partida Y dos se me han desconectado Y a los otros dos les he mementeado Pero ha sido una mierda partida Y he hecho paso de subirla Así que voy a echarme otra He cambiado sabueso por depredación Y esto que será más rápido ahora A ver, Kid, ¿de dónde es? Perfil privado Zin Alemán Y este Holandés Pone que es su juego favorito Voy bastante cheto Yo creo que voy lo más cheto que se puede Hay aquí otros accesorios Pero no me terminan de convencer tanto Yo creo que este O sea Considerablemente el tiempo que tarda en reaparecer O sea, tengo que aparecer enseguida Y encima si no me escuchan Ni Saya Vamos a ver qué tal sale esto Un mapa, ¿eh? De poco te va a servir Porque no llevo ninguna habilidad con Tote Espero que no haya DCs ahora, tío Porque me gustaría me mentear a los cuatro A lo mejor me menteo a uno así A lo rápido del segundo cuelgue Para evitarme Genras Porque los otros me han hecho Genras Y en cuanto he empezado a pillarlos Han empezado los DCs Vamos a ver cómo sale esto Tengo la campana silenciada Que es la hostia No la había probado nunca Y ahora reapareceré mucho más pronto que antes Porque antes llevaba Un addon verde Que era para lo mismo Pero Tardaba un poquillo más En reaparecer Lo único que me jode Es que no tengo más addon de la campana Pero bueno Es que si quiero me mentearlos Tengo que ponerme el mori Llamado K Bueno Eh, un segundito Voy un poco lag No, va bien El CPU Hay dos allí Puto ratón Qué mal va Por aquí estaba Adam Uy, va Uy, va Lo malo de este mapa Joder El puto ratón Me va como el culo Me va fatal el ratón Tío A ver si me mandan Ya el nuevo Hay dos allí En el de la casa No, no, no Al gancho este Al gancho este No, no, no Parece que la habían vuelto a tocar Tienen que estar Tienen que estar por aquí cerca Tienen que estar por aquí cerca Le veo Lo que pasa es que este mapa es un poco mi mierda Para killer Para killer Para killer No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ope, te voy a mirar para allá No, 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 no Hay dos ahí Hay dos allí Uno menos Ope, te voy a mirar para allá Va, te voy a mirar para allá Va todo la queada, tío Va todo la queada, tío Los otros dos están allí Los otros dos están allí Ope, te voy a mirar para allá Ope, te voy a mirar para allá Ope, te voy a mirar para allá Estarán en ese de allí, ¿eh? Trampilla ahí, vale Aquí hay una Ope, te voy a mirar para allá Creo que son todos candidatos Uy, va Sabía que no llegaba, ¿eh? Una menos Tienen que estar en ese de allí No, ¿dónde hay otro más? No creo que hayan vuelto para este No No Ope, te voy a mirar para allá Le veo Le veo Te voy a mementear Y la trampilla está aquí al lado, ¿eh? Y mementeada Joder Con un ratón de mierda No me giraba, tío Muchas veces Me los he conseguido cargar A ver si me mandan ya el nuevo Porque es que este Os voy a poner Una foto Del ratón que estoy usando ahora Para que veáis Lo bueno que es Bueno, ahí imagino que lo habréis visto, ¿no? Pues ese es el ratón Con el que estoy jugando Me he pedido uno Que es Este de aquí Que voy a poner ahora Pero Bueno, le he pedido un PC Componentes Pero no sé cuándo me lo mandan Porque Pone He mirado en el seguimiento Y pone que está en preparación Y lleva dos días ahí En preparación, macho Creo que fue fiesta El otro día en España De alguna virgen O alguna cosa de esas Y creo que ese día No me la han contado A lo mejor Yo lo pedí un día antes Del día ese Que era festivo Así que No sé lo que tardará En llegarme Pero Tengo unas ganas De que me lo den ya Porque jugar con esto Se nota, ¿eh? Se nota Por ejemplo Hombre La hora de moverme Me muevo bien, ¿no? Pero Para girar a la derecha Como que me falla Muchas veces O sea Para ir a la derecha O hacer cambios de sentido Falla muchísimo Pero bueno He mementeado a todos Ha sido una partida fácil Me hubiera gustado Colgarlos un poco más Pero No me han dejado tiempo Porque Me han empezado ahí A rusear A rusear Y pues nada He tenido que empezar A mementear Pero bueno A los dos Cuelgues a todos Podría haber dejado Un cuelgue más Para los últimos ¿No? Pero Me daba pereza Digo Ya que estoy Los mementeo No es un memento Que Que diga Hostia Que guapo Como mola ¿No? Bastante simple ¿No? Creo que El espectro Fue uno de los primeros Personajes en salir Y no se curraron mucho Eso de los mementos Voy a darle puntos ¿A quién le doy puntos? Yo creo que le voy a dar puntos A Claudette Porque yo Se puede decir Que soy main survivor De killer Juego cuando grabo Y poco más La verdad Ya no puedo dar más puntos Pues nada Está en nivel 15 Voy a subir del tirón A Claudette Al prestigio 3 En nivel 50 Que le queda camino Todavía Pero bueno Y una vez la suba Al prestigio 3 Nivel 50 Voy a intentar Que aprenda todo Y cuando aprenda todo Cambio ya de personaje Y empezaré Yo que sé Con Me O con Nea O con el que sea ¿No? Porque las habilidades Enseñables Están todas aprendidas Así que nada Aquí tengo a Al caníbal Que le subí Para que aprendiera Barbacoa y Chile Como enseñable La espéritura Subí por subirla Porque tampoco Tiene habilidades Que me llamen mucho La atención Excepto la de Furia espiritual Que la aprende En el 30 Creo Y a legión Le subí Pues No sé si por Doncella de hierro O por Bueno Le subí por Discordancia Sobre todo Pero bueno Los estoy subiendo A estos También Para subirlos Que aprendan Las habilidades Así puedo jugar Con más Por ejemplo Esta De discordancia Me viene Cojonuda Pues nada Voy a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo El capítulo